Ronald Andrés Pérez y Blanca Susana Este es mi cariño Cómo decir que te amo, cómo decir te quiero Cómo extrañar tus besos si nunca te he besado El mundo tiene un dueño y tú no lo has notado Es el amor de aquellos que viven enamorados Quiero saber si eres bonita por dentro y por fuera con tu alma Quiero ser el manantial de tu agua Para beber de tu boquita Porque esta sed no se me quita Hasta no besar tus labios de hadas Una rosa que tenga espina Nunca te la daría mi vida Porque te harían heridas a tu alma Te vio como una golondrina Volando muy alto en mi vida Sin mis manos poder alcanzarla Y yo no puedo negar que me quedo sin ti Que en esta soledad todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Yo no puedo negar que me quedo sin ti Que en esta soledad todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Manolo y Cristi Fernández Aquí está mi corazón Lucas Ambrero y Giselle Bolívar Los amores del Z Quiero seguir durmiendo Y despertar contigo Quiero tus sentimientos Envuelto en el cariño Tú eres la luz del cielo Tú eres mi fiel mañana Vivo con la esperanza De escucharte te quiero Yo sé muy bien que tú eres linda Yo sé muy bien que tú eres bella Quiero que seas de mi cielo la estrella Pasaré en brazas encendidas Si no encuentro nada en tu vida Aquí está mi despedida Aquí está mi despedida ¡Qué pena! Sueño de amores pasajeros Mientras tú duermes el momento Solo quedan en ti Te recuerdo Vuela muy alto Golondrina Y llévate esta pesadilla Porque tener tu amor Ya no puedo Yo no puedo negar Que me quedo sin ti Que en esta soledad Todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Y no puedo negar Que me quedo sin ti Que en esta soledad Todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Y yo no puedo negar que me quedo sin ti, que en esta soledad todo está sin un sueño que derrota el sentimiento, todo se lo lleva el viento No, no, no puedo negar que me quedo sin ti, que en esta soledad todo está sin un sueño que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento y yo no puedo negar que me quedo sin ti, que en esta soledad todo está sin un sueño que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Y yo no puedo negar que me quedo sin ti, que en esta soledad todo está sin un sueño que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Y yo no puedo negar que me quedo sin ti, que en esta soledad todo está sin un sueño que derrota el sentimiento